San Basilio Tras su sonrisa, su facilidad, su belleza especial, se esconde una gran mujer Los motivos de su aparente distancia son la timidez y la introversión Es una mujer que no quiere anteponer su carrera a su familia Siempre ha tenido ganas de cantar y de eso vive Paloma San Basilio vuela Fue el lugo donde Paloma San Basilio sube por primera vez a un escenario Tenía entonces 11 años de edad y cantó el radicario Y por cierto lo tuvo que hacer muy bien porque hizo llorar a la concurrencia ¿Recuerda Paloma su debut? Sí, por supuesto, porque yo siempre que podía me subía a algún escenario a cantar el radicario O lo primero que se me pasase por la mente En ese momento estaba en una época trágica y entonces me encantaba llorar y hacer llorar Sigo haciendo llorar de vez en cuando cuando canto cosas como ellos ponen Argentina Y eso me viene de la hija, de la ficción, por el melodrama En ese momento había personajes unas veces cómicos, otras veces trágicos Y en este caso otros el radicario no era Me encantaba subirme a un escenario cantar Sobre todo cuando había concurrencia, la más mínima concurrencia Y si no había concurrencia me daba igual, también lo hacía ¿Qué quiere decir eso de que todo a su fomento se la pasa inventando personajes? Quiere decir que tenía una gran afición al transformismo A esa especie de pequeña metamorfosis que significa vestirte de otras personas y de otras cosas Yo vivía en Andalucía y entonces mis personajes eran casi siempre de esa zona Luego me fui al norte, me fui a Galicia y mis personajes eran la pescantina gallega Esos personajes muy populares que una niña va fijando en su retina, va recogiendo Y luego pues va adaptando a su mímica y a sus capacidades electrónicas A mí me encantaba vestirme de personajes, imitar las voces Situaciones que yo por ejemplo había visto incluso que me habían contado Y yo creo que eso es algo que en el momento terminado pues se paró, se estancó un poco Hasta que volvió a resurgir otra vez a lo largo de los años cuando empecé a la universidad Por fin de hacer teatro o después cuando yo pude hacer teatro musical O cuando conseguiera hacer teatro musical, que no fue todo el año también Aparece su primer disco cuyo autor y productor es Óscar Gómez La crítica considera que Paloma San Basilio canta muy bien, que tenía buena voz Pero no pasa nada ¿Qué se piensa cuando no pasa nada? Yo pienso que pasar algo siempre pasa, es un momento Si grabas un disco ya está pasando algo Si alguien opina de ti y tiene tiempo para verte ya está pasando Lo que lógicamente tiene que pasar es tiempo para que todo eso se limente Para que haya una mayor capacidad de reflexión por parte de la gente, del público Que es un poco definitiva, es que te hace o no te hace Y para que tú también te vayas haciendo, vayas aprendiendo y vayas desarrollando un trabajo En ese momento para mí pasaba todo Había alguno que pensaba que no pasaba nada Porque lógicamente era la primera vez que me oía y tenía pues una opinión subjetiva con relación a lo que yo hacía Y pues me parecía que cantaba bien, pero que no, pero que sí, pues eso sería de opiniones encontradas Que uno siempre encuentra, gracias a Dios Pero para mí empezaba algo muy importante Y bueno, pues yo creo que el tiempo demostró que sí que estaba pasando No todo, pero en ese momento estaba ya pasando mucho Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincera y serte fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer En diciembre de 1980 se estrena en el Teatro Monumental de Madrid, Evita ¿Interpretar este papel ha sido lo más importante de su carrera? Yo creo que ha sido muy importante Primero ha sido el papel más importante que yo he hecho Evidentemente, el único papel como actriz oficial, profesional que tenemos Yo creo que sí que ha sido, si no es lo más importante de mi vida Es el artista lo más importante o no, pero sí un punto final Yo me lo he visto a que lo identifiquen con la vida No, me parece maravilloso Tendría que tener un montón de vidas para echarle encima todos los años Lo que pasa es que sus personas les pasan una vez por tu vida Pero me parece precioso que se me reconozca o se me anticipo con un buen trabajo ¿Es usted su peor crítico? Pues no sé si el peor, seguramente habrá alguno para el peor que yo Pero por lo menos soy bastante dura y dedico bastante tiempo a auto-criticarme y a auto-analizarme Yo diría que no se esconde una del todo, ni si no se llama una del todo Ya que la personalidad es como una celosía, una de las partes de la gente En la que a través de los agujeritos se suman de muchas partes de mi personalidad Que la gente comprueba, conoce y bueno, entonces faltan tantos vehículos para averiguar Y luego hay una zona que yo no conozco tampoco Y que de vez y cuando exhibo, con la que me gustaría dialogar más al menos Ha confesado de haber tenido momentos muy malos Momentos en los que estuvo a punto de tirar la toalla ¿Cómo se superan esos malos momentos? ¿De dónde sale la fuerza para seguir luchando? Yo creo que esos momentos son fundamentales Para dar una dinámica de superación de situaciones y límites en un momento determinado Ese momento y límites y límites no esconde tú una vez Después de unos 10 años haciendo cosas Donde tú encuentras que no encuentras alguna redundancia en camino a seguir Donde tú te estás emitiendo un debate mismo Y no ves las ventanas abiertas en las puertas suficientes Ese momento pasó y seguramente también habrá pasado Fue justo cuando apareció Evita Y yo creo que fue un aporte importante Bueno, tenía esos momentos muchos a mi día Pero realmente creo que siempre lo superó Porque me encanta lo que hago Porque tengo mucha tendencia a superar las situaciones incómodas Con sus pequeños obstáculos Y creo que una vida y una profesión se hace de grandes superaciones Y de grandes sin más también de grandes caídas El 4 de mayo de 1985 Lo presenté a España en el Festival Eurovisión Con la canción La Fiesta Terminó Canción escrita por Juan Carlos Calderón ¿Cómo lo recuerda hoy? Lo recuerdo muy bien Porque fue una experiencia muy interesante Y después de unos años de trabajo A presentarte con una banda en un festival En el que solamente 3 minutos de tu trabajo han llevado la base Me parece que es un riesgo Y que es una experiencia que sanea Diríamos mentalmente a la gente A los que vivimos de este aparente divismo Que es el mundo de la música Y sobre todo yo creo que el trabajo fue un buen trabajo Y bueno, yo creo que es una gran injusticia Pero yo creo que sea la justicia Lo que se ponga en el entredicho allí O lo que se vaya a enjuiciar Son anécdotas musicales ¿Y lo volvías a repetir? Sí ¿Quién ha ayudado? ¿Quién ha confiado más en Palabas Ambas que yo? No sé, a lo mejor al principio yo Después hay mucha gente también que confía Y que me ha ayudado desde el principio Desde que nací Creo que mi familia ha sido una parte muy positiva En el desarrollo interior de mi carrera Mi familia como factor de alimentación De adiento, de apoyo Y no sé, de compartir un montón de cosas Y luego muchas pequeñas personas Y grandes personas a lo largo de estos consejos Y nosotros Acaba de presentar su nuevo trabajo discográfico Un LP titulado genéricamente Vuela alto Compuesto por Juan Carlos Calderón ¿Cómo definiría Palabas Ambas y que era este trabajo? Yo creo que realmente es un vuelo La palabra y el título no es simplemente simbólico Es que realmente es un vuelo musical Creo que en este LP Juan Carlos y yo nos han seguido un sonido Cuando nos gusta Que nos hace sentir la música Como muy, muy elevándose Una edad muy relajada Una música muy involuente En la que cada instrumento tiene su hueco Su sitio, su espacio Las historias tienen también todo ese ámbito A veces del tuyo simplemente Pero con todo un entorno muy específico Con una atmósfera muy especial Y con esa mezcla de melodía A veces se acaba de hablar Entre lo latino Y con un sonido Y instrumentación un poco más En esa forma Esa mezcla que tanto nos gustan los dos Esa es un poco la definición Dentro del contexto general del LP Y la manera de cantarlo Es una manera mucho más En todos los medios Que en trabajos anteriores ¿Ha cambiado en usted la popularidad? Yo creo que las cosas están cambiando Todas Tenemos en mi caso la popularidad Con mi experiencia durante estos años El contacto con un montón de gente Con un montón de países Con unas experiencias técnicas Personales muy intensas Y muy importantes Y eso yo creo que va cambiando A mi semana la diríamos Más estable Más estática De mi personalidad Pero luego A lo que va cambiando A lo que vas dejando de ser Para encontrarte Con una manera de ser distinta Pero es una manera de evolución De ser distinta De ser distinta De ser distinta ¿Cuál sería su sueño de dita? ¿Cuál sería su sueño de dita? ¿Cuál sería su sueño de dita? Pues sí Tengo muchos sueños Todas las veces Pero los sueño bastante No los doy Digamos que los doy Mi sueño O lo que sé Pues lo que estoy haciendo Es mi hija Son sus árboles Y si tú me estás admirando Y te vas a comer Esos son mis sueños ¿Suscríbete? ¿Cuál sería su sueño de dita?